La casa de Ronald McDonald aloja a niños que junto a sus familias deben dejar sus hogares para realizar tratamientos de alta complejidad en centros especializados. Muchos de ellos necesitan alejarse de su casa por varios meses. Queremos invitarte a recorrer paso a paso una de las casas de Ronald McDonald para que en pocos minutos puedas conocer todo lo que sucede en este lugar. Cada vez que se abre la puerta de una casa de Ronald McDonald, se abre la puerta a momentos muy especiales e importantes. Desde este lugar que nos da la bienvenida, se coordinan las actividades de todos los días, actividades que están pensadas para dar soporte y contención a los niños y sus familias. Aquí está el espacio de juegos, un lugar de convivencia donde niños y grandes se juntan para actividades muy diversas, pero siempre de encuentro. En las cocinas, las familias se reúnen para el almuerzo o la cena, como en casa, como en el hogar de cada uno. Tener un espacio para estar en contacto con el verde y hacer actividades al aire libre forma parte de la idea de bienestar desde la que está pensada la casa. Cada familia cuenta con una habitación, para tener privacidad, tranquilidad y el descanso que necesita todos los días. La idea es que en la casa, las familias puedan resolver todas sus necesidades diarias. La biblioteca es un lugar fundamental para la educación. Aquí los niños se encuentran con las maestras domiciliarias y realizan talleres especiales. Música, yoga, juegos, en el Zoom se comparten grandes momentos, que son parte de la contención, de la calidez y de la cercanía que las familias necesitan. En Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires y en cada lugar a donde está presente la asociación La Casa de Ronald McDonald, creamos un hogar que fortalece el soporte emocional, social y de desarrollo de los niños cerca de los sitios donde reciben atención médica, porque eso es esencial para su calidad de vida. Música, yoga, 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 yoga. gracias por recorrer la casa de ronald mcdonald con nosotros siempre lo estamos esperando